Miren chicas, estamos en otro videito más, estamos aquí con una lluvia, miren, se ha venido una lluvia, ahorita está lloviendo, miren chicas, fíjense que estaba yo acostada y en lo que estaba yo acostada sentí un olor a tierra mojada y luego dirán vamos a verle, digo yo, y miren, nos vamos percatando que estaba lloviendo y si está lloviendo fuerte, miren chicas, miren que rica se ve la lluvia, miren, miren como se miran las palmas de coco, miren, está lloviendo fuerte, saber que será que está lloviendo, quizás es lo del volcán, porque fíjense que el día de ayer suspendieron las clases porque el volcán está echando bastante gasificación, dice, será eso lo que ha hecho que llueva el día de ahora, porque de repente si estaba, estaba oscuro, sí, pero quizás lo mismo del humo, pero había salido el sol su ratito, y miren ahorita como se encuentra lloviendo, miren, gracias a Dios, va a refrescar un rato o empeora la calor más rato, porque estaba haciendo una calor también que no se aguantaba, miren, estoy viendo que ahí se viene bastante el agua de allá para acá, se va a hacer una sola lodacera, me va a tocarlo, ah, pero viene para el lado de abajo, tal vez no se hace mucho lodo, porque si no más noche no va a poder salir uno a la tienda, pero miren, miren que rico se siente el olor a tierra, así que si pasamos un rato de lluvia, miren chicas, sí, tal vez se siente más fresco más rato, no se va a sentir ese calor, no, chile no hija, no tiene chile, sí, tiene chile, después vamos a ir a comprar, después vamos a ir a comprar, les cuento chicas que ahí tengo lo que es la venta de ropa, miren qué olor se viene tierra mojada, y esto que miren, ya se mira bien mojado el suelo, miren, la parte de allá casi no, pero miren aquí, miren ahí, y yo tenía lo que es la ropa afuera, fíjense chicas, tenía lo que es, hasta dos cobijas había lavado el día de ahora, y tenía lo que es la ropa afuera, y se me vio olvidado, pero lo bueno que no estaba lloviendo muy fuerte cuando salía a entrarla, porque no imaginábamos que iba a llover, no nos imaginábamos que iba a llover, pero así está la rica chubia, miren, ya tranquilizó un poco el agua, pero sí está cerrado por todos lados, miren, no hay ninguna claridad, nos deja eso ahí, no hay espacio del cielo despejado, miren, todo está oscuro, todo está cerrado, miren, así se encuentra el cielo, miren, no, tal vez nos vemos el cielo, miren, allá están unos manguitos, miren, como quisiera tener un paro de mangos aquí yo, miren, así está aquí, ya se calmó el agua, métete para adentro hija, que te va a hacer daño el agua, así está aquí, miren, miren esos cocos, una agüita de coco para la calor, coco, ya se que ya se calmó el agua, ya se que ya se calmó el agua, con una rica lluviecita vamos a hacer, vamos a ir, lo que ya se, ahorita que ya se calmó el agua, vamos a ir a ver si compramos unos platanitos, ahí tengo frijolitos, y vamos a ver si hacemos unos ricos plátanos con frijolitos, un poquito de crema, y ya les voy a mostrar lo que vamos a comer ahorita, porque con esta rica lluvia, se le entoja uno a comer algo calientito, su taza de café, así que ya les voy a mostrar, chicas, miren, chicas, aquí está lo que es la cena de nosotros, ahí están los platanitos fritos, con los frijolitos, unas tortillas fritas, ahí está el huevo en torta, nos falta el pedacito de queso, pero como no hay, miren, ahí está el pan dulce, miren, ahí está la taza de café, ahorita que está lloviendo, vamos a comer bien rico, miren, por si lo vamos a llenar bastante, así que esta es nuestra cena, miren, a quien se le antoja un pedacito de plátano, o un pedacito de este pan, miren que rico se mira, con el cafecito, bueno, así me quedó lo que es la cena, que vamos ahorita a comer, ya la lluvia ya bajó, ha dejado calor, chicas, ese poquito ya me ha dejado un poquito de calor, porque miren, yo sudando, ando, miren, pero vamos ahorita a lo que es a cenar, y espero les guste mi video, verdad, el Señor me las bendiga siempre, vayan dejándose like, siempre, y comenten, chicas, lo que quieran comentar, son bienvenidas todas sus opiniones, chicas, bueno, hoy si me despido,